Bueno, bueno, llegamos ya al final, por fin nos vamos, por fin no, ¿por qué dicen así del otro lado? No, no nos vamos nada, no, no vamos nada, yo estoy muy contenta, ay me cae todo, estoy muy contenta porque alguien me dijo una vez, no estoy contenta por eso, si no recuerdo que alguien me dijo una vez, me encanta tu programa, pero ya lo dije antes al aire, pero no me gusta porque tocas tus partes íntimas, yo siempre me toco el pelo, pero ahora que hice la tira de la remera, ¿cómo voy a tocar mis partes íntimas? No sé cómo estaría conduciendo, bueno mando un beso a toda la gente que siempre escribe cosas divinas y cosas también constructivas y con mucho respeto, les mando un beso a todos que se prenden. Decía que me encantó algo, era, no recuerdo, pero me encantó algo, ¿les parece? Ya vamos llegando al final. Gracias a todos por acompañarnos del otro lado, todos los finders, las reiteraciones, gracias Canal 14 de TIC también, todas las bandas, la gente que nos sigue a través de las redes sociales, la gente en la calle, mando un beso afectuoso para todos, pero yo quiero bailar, yo quiero bailar ese ritmo guarachero, santiagueño, estilo que nos caracteriza y que en esta fiesta la super bailamos el 25, el primero, el 24 de la noche, él tiene mucha trayectoria, viene de la ciudad esta que nos representa a nivel mundial, que yo sigo así como deslumbrada porque no puedo creer que Termas de Río Hondo sea el foco internacional, que seamos escuchados, vistos en todo el mundo, es increíble, por favor, con lo de aguas termales, obviamente, y el famoso motor de shipi que se hace en todos los años, me encanta preguntar cuando vienen los grupos de Termas, siempre les pregunto lo mismo, ¿qué se siente que te vean en, no sé, en México, en Estados Unidos? Y bueno, no sé qué me contesta, pero bueno, ahora vamos a charlar con el grupo que se viene, ¿les parece? Dejo de hablar, ellos tienen mucha trayectoria, vamos a charlar con ellos, nos vamos despidiendo, lo presentamos a él, a Palito y su danza. Muchacha de otros bonitos, carita de primavera, con mi alma ilusionada, y le canto a vos Graciela, tu cabello rubio al viento, tu boquita es una flor, por ti divina muñeca, tú miras mi corazón, Graciela vivo soñando que algún día me amarás, miro al cielo y me pregunto si ese día llegará, y sé que tú tienes dueño, sé que no debo soñar, quisiera pero no puedo, siento amarte de verdad. ¡Adiós! 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 Qué lindo es ver el sol por las mañanas Y escuchar el canto de las aves Sobre de un árbol o a veces en el aire Alegando nuestra belleza natural Hay mucha gente que en la jaula los encierra A esa gente le hago una comparación Qué sentiría si los meten en la cárcel Sin hacer nada, sin motivo y sin razón A esa gente por favor quiero pedirle Dejen las aves vivir en libertad Dios la creó para ser libre de este mundo Y no la vida que encerrado usted le da Mucha gente los encierra y los vende Dice que lo hace por necesidad Si en verdad quiere mantener a su familia Busquen trabajo, pónganse a laburar Y es por eso que por favor yo les pido Dejen las aves vivir en libertad ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mi vida! ¡A ti mujer! Quiero cantarte esta canción con toda mi alma Para que sepas que cuando estoy lejos de ti No encuentro calma Cuando no estás mi corazón bate por ti desesperado Aunque no creas yo siento celos a pesar de tantos años Gracias a ti Pude seguir y hacerle frente a mi destino Porque en las malas siempre estuviste conmigo Y me apoyaste en mi camino de cantor Voy a seguir Cantando siempre a mi público y mi gente Y hasta que un día a mi me sorprende a la muerte Voy a morir diciéndote gracias mi amor ¡Adiós! ¡Venga! ¡Bueno! Último El recién lo anticipaba en la presentación Y llegamos al final Y ya a mediados de diciembre Y se torna todo Nuestro Santiago Nuestro país El mundo ya está esperando las fiestas Y esta música se hace presente en nuestro programa Bienvenidos de Termas Riondo La capital que nos representa a nivel internacional Yo siempre que vengo Les digo a los artistas ¿Qué sienten ser el foco internacional? Digamos Termas Riondo ahora ahí en todos lados Bueno Buenas tardes Saludito para todos los televidentes Bueno Antes queríamos agradecerle A toda la gente de aquí del canal Especialmente a Morena Contento a los que componemos Palito y su danza Agradecido que nos den esta oportunidad De venir a mostrar nuestra música Y bueno Aquí estamos con Palito y su danza ¿Cuántos años? Yo escucho cuando voy Siempre a Termas de Riondo A los bailes Y qué sé yo Y escucho hace muchos años Este nombre artístico Mucha trayectoria ¿Cuántos años de trayectoria en los escenarios? Y hace 33 años Que venimos con mi grupo Así como solista Pero antes hemos integrado otros grupos Y llevamos 22 Ahora estamos grabando el material número 23 Y bueno Gracias a Dios A la gente le gustan las canciones Nos faltaba venir aquí a Morena Para que nos conozcan Este No, no, no Seguramente los conocieron Los escucharon en las radios Y bueno Obviamente el público se renueve Del otro lado Están disfrutando hoy su música ¿Cuántos discos vienen grabando? Editando ¿Cuántas canciones también de artistas Que los regrabaron a sus propios temas? ¿No? Sí Como te comentaba Tenemos 22 materiales grabados Ahora ya hemos terminado El número 23 Y bueno Gracias a Dios Toda la mayoría de los grupos de Santiago Nos están cantando las canciones De Palito y su Danza Así que estamos agradecidos Los muchachos de los grupos de Termas también Hay amigos grupos de Santiago De Buenos Aires Perdón Capital Que Están grabando las canciones Así que estamos contentos Y Esperando una oportunidad También de Buenos Aires En un sello lindo Ahora con este material nuevo Y vamos a ver qué pasa Bien Bien Seguramente será un éxito Porque la verdad es una música Muy característica De Santiago del Estero Y Obviamente Recorren todos los escenarios De nuestra región Díganme Integrado a la banda Por la misma gente de Termas Familia A ver Cuéntame un poco Del otro lado Allá Tengo al guitarrero El señor Cachilo Salvatierra Hace 24 años Que estamos juntos Después está el señor Ah Palito Junior Mi hijo Palito Junior Aquí Con los timbales También ya hace 11 12 años Después está Antonio Espinosa 28 años Con la banda Y después está el más lindo El más jovencito Y yo No es mentira Mi hijo Gastón Emanuel Que toca el acordeón también Hace 5 años Bien Casi toda familia Así me imaginaba No quería dejar de preguntar Bueno Un número de contrataciones Redes sociales A donde se puedan contactar Bueno En Youtube Palito y su danza Y si no El numerito que tenemos Claro directo es 3858 413007 Buenísimo En el Face ¿Cómo? Palito y su danza En el Face Para todos los fans Desde las redes sociales Nosotros Llegamos al final Agradecemos la presencia De toda la banda Acá en vivo Se vinieron desde Termas Riondo Vamos a seguir cantando ¿Les parece? Y bailando Te quería comentar Que todas las canciones Que hemos cantado Son todos Que pertenecen al grupo Todas las canciones Que hemos cantado ahora Y tenemos para que Cantemos muchas más Cuando se case Hay uno de los muchachos Camarógrafos Que nos traiga Le vamos a cantar Hasta que amanezca Así que agradecido Un saludo grande A toda la audiencia A todos los chicos del canal Que componen aquí el programa Y bueno A Morena Cumbia Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas bendiciones al grupo Nosotros te contamos Que todos somos solteros Divorciados Nadie quiere ningún compromiso Ni conductor Ni productor Ni camarógrafo Así que no No, no, no No vamos a hacer fiesta todavía Llegamos al final De nuestro programa Será hasta el próximo Fin de semana Gracias Promedios Estudios Gracias Príncipe Cejas Canal 14 TIC Un beso grande Para todas las familias Que nos miran Nos despedimos Será hasta el próximo Fin de sean felices Nos despedimos Con toda esta música Que nos encanta Que nos llene el alma Así es la música Con Palito Y su danza Desde Termas Chao Anoche llegue a mi casa La vereda La vereda Amanecida Por el amor a mi madre Voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra Por mi culpa Nunca más Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra Por mi culpa Nunca más Tu antagonista A la vereda Mi casa No quiero que ella sufra La vereda Agua No quiero que ella sufra Lunita que todas las noches alumbra a mi pueblo con tu luz divina Testigo de mis amores, de mi fracaso y de mis alegrías Lunita que siempre me alumbra cuando me amanezco en la noche cantando Me gusta ver cuando tú brillas, ver a mi pueblo feliz y bailando Ay lunita de mi pueblo no me dejes de alumbrar Que tu luz me da la fuerza para que pueda cantar Ay lunita de mi pueblo quiero ser igual que vos Que mi pueblo se ilumine con la luz de mi canción Salito grande para toda la familia A los que están del otro lado Para el amigo Torrico Go, go, go Go, listen Baby, no me ames Baby, no me ames Baby, no me ames Si te molesta mujer mi forma de ser Entonces déjame Yo soy feliz como soy Y jamás voy a cambiar A mí me gusta la farra Las mujeres, los amigos Cuando empiezo a tomar vino También me gusta cantar Me gusta cantar canciones Que hablen de las cosas buenas Las lindas de la vida Como el amor y la amistad Sé que vas a marcharte Y comprender no es imposible Nuestro amor no es compatible No somos al Paraguay Y yo que vivo esperando El fin de semana para ir a bailar A ver a mis amigos Y a darle al estadio hasta no poder más Esas cosas lindas que tiene la vida Me quieres privar Mujer Ese es el motivo para que te marches Te doy la razón Seguiré gritando a los cuatro vientos En esta canción Aguante la cerveza, el vino Y las mujeres Que es lo más lindo Que ha creado Dios Sí, 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 sí La siguiente canción se la vamos a dedicar A todos los muchachos que perdieron la mujer Por Tomalos ¡Vámonos! Para el amigo J. Cano Y para Salomé Ahí va la mujer que un día me dejó por tomador Me pidió que decidiera entre ella y el alcohol Yo no pude resistir por el alcohol Por el alcohol me decidí Aquí me tienen cantando esta canción que dice así Si soy borracho Igual soy feliz Y tomando moriré Mi vida ¡Fuera! Tan solo por ganar tu amor Yo tuve que pasar Por tantas cosas No me importó perder mi orgullo Por amor a ti No me importa Llegué a la fuente del deseo Para tirar Tres monedas La primera fue encontrarte La segunda no dejarte Pero la tercera Es lograr que tú me quieras ¡Vámonos! 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 Tan solo por ganar tu amor yo tuve que pasar por tantas cosas No me importa perder mi orgullo por amor a ti, no me importa Llega la fuente del deseo para tirar tres monedas La primera fue encontrarte, la segunda no dejarte Pero la tercera es lograr que tu me quieras Solo por ganar tu amor yo vine a visitar la fuente del deseo Prometí volver contigo si una vez tus labios me dicen te quiero Te amo, no puedo evitarlo, tu mirada en mi despierta una locura A tu lado viviré, a tu lado moriré Con el último suspiro de mi vida te diré que te amo Y pronunciando tu nombre en tus brazos moriré ¡Vamos! ¡Vamá! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Qué? Me siento mal Me encuentro muy triste No encuentro consuelo de nada Me pongo a llorar Porque ella me dejó Por otro hombre Qué pena me da Me cuesta creer Me duele aceptar Que todo ha terminado Me sacó el traición Yo no lo esperaba Jamás de ti ¿Por qué te vas? Mujer Yo vivo pensando en ti Tú te mueres por él No sé Te hice mal Perdóname Yo te amaba Mi vida y mi mundo Eras tú Vámonos más Esta es la historia De un hombre golpeador Que le pegaba a la mujer Háganlo el bolso La mujer se fue de la casa Vámonos más Voy a contarles la historia de un amigo Cada vez que salía Siempre tomaba Volvía a casa Haciéndose el malo A su mujer Siempre la golpeaba Ver que un día Su mujer se cansó Oiga compadre Lo que le estoy contando Agarró el bolso Y de la casa se fue Ahora el malo Se la pasa llorando Y ahora lava Plancha y cocina Y los vecinos Comentan esa bien Se lo merece Porque era un desgraciado Para que aprenda A valorar a una mujer Ahora lava Plancha y cocina Y los vecinos Comentan esa bien Se lo merece Porque era un desgraciado Para que aprenda A valorar Y a respetar a una mujer Se va ¡Currollare! Vamos todos a bailar Vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Tengo un ritmo en la sangre Tengo todo el calor Soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni Dios, yo soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni Dios, yo soy mujer sabrosa Chau, chau, chau